La presidenta del DIF, Yolanda Orozco, lanzó un llamado a la comunidad sanluicina para que se sumen a la campaña de donación de sillas de ruedas y así apoyar a los cientos de personas que tienen alguna discapacidad en esta franja fronteriza. La primera dama dijo que actualmente se encuentran brindando ayuda a las diferentes instituciones y asociaciones civiles que de alguna manera brindan atención a las personas con capacidades diferentes. Invitar a todos en el recolorado, el Valle, el Golfo a que se sumen a esta recolección de sillas de ruedas que es básicamente para estas personas, para su movilidad, también para el adulto mayor, que se acerquen a las oficinas de DIF a dar estos instrumentos de movilidad para personas que más lo necesitan. Por ello, la presidenta de la paraestatal dijo que esta campaña será permanente para que las personas acudan a realizar sus donativos ya sea en las oficinas de DIF o bien en la Unidad Básica de Rehabilitación, UBR, en horarios de oficina ubicados frente al Parque La Tortuga. Asimismo, lanzó un llamado a los empresarios que desean sumarse a esta noble campaña y ayudar a alguna persona que tenga problemas para caminar, puesto que actualmente se tiene una escasez de estos equipos de movilidad en la institución y son muchas las solicitudes de apoyo que diarios reciben. Es silla de ruedas específicamente porque es lo que más piden en las oficinas. Se pueden acercar a la Unidad Básica de Rehabilitación, que es Lázaro Cárdenas I-31, o llamar al 51430 para, si tienen ahí una silla de ruedas que quieran donar, nosotros podemos ir por ella. Finalmente, Yolando Orozco dijo que actualmente cuentan el inventario de DIF con muletas, andaderas y otro tipo de aparatos médicos para donar a la población. Esto, por si alguien requiere de estas herramientas, puede acercarse a la institución y solicitar el apoyo. Sin embargo, reiteró el apoyo a la comunidad para donar sillas de ruedas, ya que esto es lo que más está requiriendo la población con capacidades diferentes actualmente. Cristian Arellano, Meganoticias.